Estuvimos detrás de la grabación del nuevo video musical de Melina León y Jay Martin allá en Nueva York. Donde la famosa cantante nos habló abiertamente de su ex. También de otras cosas, Maribel, pero dejemos que Karina García nos cuente todo. Jersey Girl, cuéntanos todo, Karina. Préstame el tubo, no seas así, ya. Muy buenas tardes, les habla Karina García. Me encuentro aquí en City Island, en el Bronx, Nueva York. Y estamos tras bastidores del nuevo video musical de Melina León y Jay Martin. Y los dos artistas hablaron conmigo de todo un poco. Vean lo que pasó. Esto es una pequeña probadita de cómo lucirá la nueva propuesta de Jay Martin titulada No Soy Tu Tipo, al lado de la bella moricua Melina León. Vinimos a filmar el video acá, va a ser más o menos una historia de lo que habla la canción, que es de él que está enamorado de mí, pero yo lo veo como un amigo. Y de esta nueva etapa en su vida sentimental, tuvo esto que decir. Bueno, nosotros, o sea, ¿cómo te puedo decir? Nosotros no, ahora mismo no estamos, ¿verdad? Hablándonos ni nada por el estilo. Cada cual está haciendo su vida y tenemos nuestro espacio. En el momento que tengamos que vernos, nos encontremos, hablemos, pues de verdad que ahí hubo una amistad antes que todo y por mí él va a ser siempre mi amigo. Y estos pequeños actores que hacen de Melina y Jay Martin de niños son nada más y nada menos que los hijos del bachatero. Lo utilizamos, el productor nos dio la idea y como el tema se trata, la temática de que me fui enamorando desde niño, pues qué mejor que ellos fueran niños para demostrar que desde niño me enamoré de Melina. Y de rumores de controversias y rivalidades, ahora que Romeo Santos se lanzó como solista, Jay me comentó. La bachata no se escuchaba así, no se escuchaba, no se difundía por emisora. Hoy en día, gracias a Dios y a ellos, pues el género es lo que está cogiendo más fuerza y mientras mejor le va a ellos, más a nosotros, los exponentes que le seguimos, nos irá mejor. Bueno, mucho éxito a Melina y a Jay Martin, les deseamos todo lo bueno y queremos ver ya el nuevo video musical. Eso es todo por mi parte, les hablo Karina García desde el Bronx, sigo con ustedes allá en el estudio. Gracias Karina, vamos a estar esperando ese video entonces de estos artistas tan queridos, Melina León y Jay Martin, que se ve bien bueno, ¿no?